Seguimos con los vídeos del desarrollo de un API REST con Spring Boot. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo crear un método que nos permita poder manejar una petición donde nos puedan buscar un elemento en base a su identificativo. Entonces vamos a pasar al código para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? En esta ocasión lo que estamos es en la misma clase que habíamos definido anteriormente, que en este caso sería el API Controller.java. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es declarar un nuevo método que lo que nos va a permitir en este caso es que podamos capturar un parámetro pasado por URL, ¿vale? Os lo voy a enseñar primero desde Postman porque yo creo que se entiende mucho mejor así, ¿vale? Es decir, lo que nosotros vamos a querer manejar en este caso es esta ruta que veis sería barra API, barra V1, barra dato, barra, donde nosotros vamos a intentar pasar aquí un determinado dato concreto, ¿vale? Y este dato en este caso va a ser un dato de tipo numérico. Esto, yo que, por ejemplo, yo vengo del mundo de PHP, esto es lo que antes denominábamos nosotros prettyURLs, ¿no? O URLs bonicas. Entonces, lo que nos permitía en este caso es poder pasar una URL mucho más limpia que el paso de parámetros que nosotros solemos establecer normalmente para poder pasar datos. Normalmente es una interrogación, nombre de variable, igual, valor, ampersand, ¿no? Que es como muy confuso. Entonces, lo que hacemos en este caso es simplemente le identificamos una ruta y esta ruta va a ser dinámica, va a ser variable. ¿Qué va a significar? Que dependiendo del número que yo le vaya a pasar dentro de la ruta que yo le establezco, me va a devolver un dato, me va a devolver otro dato diferente. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro caso? Muy sencillo. Lo que nosotros vamos a indicar en este caso es que queremos que nos devuelva el dato que tenga un determinado identificativo. Esto es súper habitual y normalmente cuando tú conectas a una base de datos es muy típico, ¿no? Decir, oye, pásame el dato en base a este identificativo, a este nombre, a este lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Muy sencillo. Que yo voy a intentar solicitar ese dato. Ese es el único dato que nosotros vamos a tener que pasar como parámetro, es decir, el identificativo. Y él lo que debería hacernos sería devolvernos un objeto de tipo dato donde tendríamos el campo identificativo y el campo de la cadena, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Vamos a revisar el código para que lo entendáis bien, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, será que tenemos definido una ruta principal, que ya sabéis, ¿no? Que sería esta que tenemos aquí puesta, que sería barra API, barra V1, barra dato, ¿vale? Y lo que establecemos es que en vez del barra vamos a poner un barra ID. Y en este caso vamos a hacer un getMapping, porque lo que queremos es extraer esa información. En este caso voy a llamarlo el método show y lo que veis que vamos a utilizar en este caso sería este pathVariable, ¿vale? Este arroba pathVariable que estáis colocando aquí, otra vez, es una de las importaciones que nosotros vamos a tener que utilizar a nivel de las anotaciones del framework de Spring, que lo que nos va a permitir en este caso es poder definir que yo quiero capturar un dato a través de la URL. En este caso, tal como lo tenéis definido, solamente, como solamente hay un dato que se estaría pasando por la URL, no habría ningún tipo de duda, ¿no? Se supone que yo estaría recogiendo el dato del identificativo y lo quiero guardar, en este caso, en un valor long, ¿no? Que se va a llamar ID y luego ya a partir de ahí realizaría el proceso de búsqueda. Pero bueno, siempre suele ser una buena práctica colocar aquí el nombre del identificativo que tú has colocado en la parte de la URL. Es decir, si os das cuenta, aparte de la barra, lo que colocamos son unas llaves y dentro de las llaves colocamos un nombre. Ese nombre es el que tú tendrías que colocar luego dentro del arroba pathVariable para identificar cuál es la variable que tú quieres llegar a recuperar. En este caso no es necesario porque solamente es una, pero tú a partir de aquí podrías llegar a definir diferentes variables pasadas por la URL y las podrías ir recopilando, las podrías ir recogiendo directamente como parámetros que se le pasan a esta función para que tú luego puedas realizar el proceso de búsqueda. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si yo recojo a través del pathVariable el identificativo, lo que tendría que hacer sería recorrer el listado de datos que yo tengo estructurados dentro de mi controlador para poder localizar el que corresponda a ese identificativo y luego poder llegar a devolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es coger ese listado, transformarlo a un stream. Esto si no lo conocéis, os puede resultar interesante dar las cosas que tienen que ver con Java 7 y Java 8 para poder llegar a entenderlo, pero básicamente es que tú vas a poder aplicar diferentes funcionalidades que te van a ir devolviendo diferentes datos dependiendo de las que tú vayas colocando. En este caso lo que vamos a aplicar es un filter que lo que nos va a permitir es poder filtrar de todos aquellos elementos que tengas en el listado para que nos devuelva solamente aquellos que cumplan con la condición que nosotros colocamos a la derecha. En este caso la condición es que del dato que yo vaya recorriendo, es decir, del dato que está presente en el listado, vamos a intentar devolver todos aquellos elementos que coincidan con que el identificativo que nosotros tenemos colocado coincida con el identificativo que a nosotros nos han pasado por la URL. Una vez que lo tengamos, lo que hacemos es intentar capturar el primer elemento del stream y si no, simplemente nos devolverá un dato vacío, ¿correcto? Entonces tal como nosotros lo tenemos configurado, esto tendría que funcionar. Si ahora yo recargo la aplicación y vuelvo a intentar ejecutarla directamente dentro de Postman, lo que me voy a encontrar es con lo siguiente. Si yo lo ejecuto directamente, como veis, siempre disponía de un único dato, que sería el de Twitch, yo ejecuto y veis que efectivamente me lo ha recorrido correctamente. Para que veáis que no os engaño, vamos a intentar enviar un nuevo dato, con ese hola, ¿vale? Veis que aquí me lo ha colocado con el identificativo 2, entonces si yo voy a la petición y le digo que quiero colocar que me busque el elemento con el identificativo 2, pues efectivamente me devuelve el que yo acabo de añadir en concreto con ese hola. Entonces, esto si os dais cuenta es bastante útil y se utiliza prácticamente en todos los API Reds que vosotros vayáis a manejar. Es muy habitual que intente recoger los datos según su identificativo. De hecho, forma parte como del estándar de facto a la hora de definir un API Reds, ¿no? Es decir, cuando tú haces un get, barra y el identificativo del elemento, lo que suele hacer es devolverte el elemento con ese determinado identificativo del recurso que tú estás llegando a utilizar. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es bastante útil y merece bastante la pena a la hora de poder hacerlo. Así que nada, os dejo que lo practiquéis y nos vemos en el siguiente vídeo.